Música ¿Qué pasa reveros? O debería decir Wargamers, bienvenidos de vuelta aquí al canal Amayor CT2 con Rincón Wargamer Y hoy tenía algo muy importante que comentaros, si no, no os voy a dar el secreto para tener este pelazo Voy a hablaros de una de las mayores injusticias en la historia de Warhammer, por lo menos de Warhammer 40.000 Todo está relacionado evidentemente, por ende, con el mundo del Wargaming, pero también con Youtube Entonces ahora os preguntaréis, ¿cómo demonios pueden tener las dos cosas que ver? Pues todo enrarica básicamente en las bases que me hicieron levantar esta sección en Warhammer CT2 Os voy a hablar de mis inicios, por así decirlo, en lo que vienen siendo toda una racha de vídeos exitosos de esta misma temática No de Warhammer Fantasy, he hecho contenido de Warhammer Fantasy y no sé, digamos que haciendo vídeos, a lo mejor gameplays De la modificación de Call of Warhammer sobre el medieval de los Total War Sí que he ganado un buen público en Mayor Zeta Gaming Pero digamos que en Warhammer 40k lo más tocho que he llegado a hacer fue una serie de montajes allá en mi canal antiguo En Mayor Zeta, a secas, ¿vale? Entonces, impresionante se llama esta serie pues Total Destruction O sea, si vosotros ponéis destrucción total en inglés, o sea Total Destruction Junto con Warhammer 40k os saldrá El primer vídeo de los tres que había hasta hace unos meses Contaba con un millón de reproducciones Era mi vídeo más tocho Y los otros no se quedan muy atrás El segundo, actualmente, mientras hablamos, cuenta con 65.000 reproducciones Y el tercero con 155.000 Entonces, básicamente son montajes con metal de fondo, ¿vale? Utilizando esa música que tanto nos gusta, el buen rock Yo muchas veces, digamos que relaciono un poco el metal con el Wargaming No sé si vosotros también lo haréis, no sé si a vosotros os sucederá, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es eso, o sea, vi que hacía tiempo que no hacía uno de estos montajes Y era como, por así decirlo, una parte de mis inicios Y quería hacerle honor a todo eso Entonces, realmente es algo que me motivaba yo al principio Cuando entré en YouTube, hacia 2006 Y cuando ya empecé a hacer más cositas en 2007 Me dedicaba a hacer muchísimos montajes O sea, incluso antes de los videojuegos y el humor Bueno, quizás hacia el momento en el que empecé a hacer algún contenido de videojuegos Dirigido al público anglosajón, ¿no? Entonces, bueno, nada, me decidí hacerlo Y bueno, básicamente saqué este video llamado Warhammer 40.000 Total Distraction 4 Entonces, ¿qué puedo decir? Que fue un tremendo exitazo No puedo decir otra cosa O sea, empezó a crecer de poco en poco Pero llegó a las 600.000 reproducciones Os puedo dejar la prueba aquí mismo, en el video Lo que pasa es que llegados a cierto punto YouTube decidió Vamos a quitar el video y vamos a joder a esta buena persona Y pues nada, de la noche a la mañana Ese video desapareció Y bueno, debo de decir que yo no me di cuenta Hasta un poco más tarde Tardé unos días en visualizarlo, creo El hecho de que me habían quitado el video O de que ya no se podía ver Pero no le di demasiada importancia Incluso hasta tiempo después Porque básicamente resulta que me venía gente al canal Y no solo españoles Sino, yo que sé, anglosajones, rusos Pidiéndome que resubiera el video porque era la polla Y no podían volverlo a ver O sea, había generado tanto público y tanta expectación Que, bueno, pues había generado todo un aura alrededor Era pues como el típico video musical Que tú lo revisitas de vez en cuando Porque simplemente te gusta verlo u oírlo Así que ahí está la injusticia Sencillamente estamos hablando De uno de los videos más icónicos De Warhammer 40.000 De toda la faz de la Tierra Que de la noche a la mañana Pues ya no se puede ver Perdiendo casi un millón de reproducciones Porque es que lo peor es que apuntaba maneras Estaba viendo los datos E iba creciendo más rápido Mucho más rápido Que, digamos, el primer título de esta saga de montajes Entonces, antes o después Lo iba a rebasar E iba a volverse el video más visto De entre todos los que he hecho En mi vida Y he hecho miles O sea, he podido hacer 4.000 videos fácilmente Entonces... A mí me dolió Aunque debo de reconocer que el video Una vez lo he resubido Está volviendo a crecer de la misma manera Quiero decir De poco en poco Pero se nota esa exponencialidad O sea, digamos Ese crecimiento geométrico Y se ve que algún día Muy posiblemente Vaya a recuperar su sitio Pero, en cierta forma Digamos que ya ha perdido Mucho público nuevo Que terminó viendo el video Por así decirlo Y que a lo mejor No volverá a verlo O que no volverá a saber de este video Porque no sabe que ha sido resubido Y básicamente ha perdido De golpe Y porrazo 600.000 reproducciones O sea, no hay youtuber español Pero nadie Absolutamente nadie Ni el más tocho Que fuera a desperdiciar 600.000 reproducciones Entonces Sencillamente Os voy a dejar Links en la descripción El primero de ellos A este video Ya os digo Y bueno Pues Quiero que sepáis Que en el mismo canal Este mayor Tenéis toda una lista De reproducción Con estos montajes Entonces Quiero que lo disfrutéis Si sois fans del Wargaming Si sois Wargamers Seguro que os mola Warhammer 40.000 En especial Y bueno Pues todo esto Os va a molar Evidentemente Así que nada Ya de paso Me gustaría Pediros un enorme favor Y es que Me tiráis un buen like Y dejarais un buen comentario En el video Porque de verdad Tengo muchísimo cariño Y quiero que reciba apoyo Una vez más Para que llegue Al lugar que se merece A ese lugar Donde había conseguido Llegar ese video Y bueno Poco más Os tengo que decir Que os lo paséis Muy bien Quiero que sepáis Que luego también Próximamente Os traeré nuevos juegos de mesa Al canal Para llenar esta sección Y nada Sin más Espero que os haya molado Metedle un buen like También a este video Dejadme un comentario Para saber Que os ha parecido En teoría Youtube Lo quitó Porque Violaba Las normas De la comunidad Nada más lejos De la realidad O sea Yo creo que a alguien Se le fue la pinza O no sé Que demonios ocurrió Pero realmente Desapareció Sin razón aparente En fin Estas cosas pasan Así que Nada Sin más Un abrazo Wargamers Y nos vemos En la próxima YIHA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!